Hola otakus lindos, en este video les traigo el capítulo 44 del manga de Vanitas no Karte. El capítulo se titula la enfermedad incurable parte 1 y nos narra el día que Vanitas se dio cuenta de que estaba enamorado de Jan. Bueno, empecemos. Al inicio del capítulo vemos que el conde Orlo que está tomando el té, cuando alguien le toca la puerta. El que tocaba era Noe, quien está desesperado porque algo le pasa a Vanitas. Noe explica que Vanitas ha estado en cama desde que regresaron a París. Le duele el pecho y no come nada y no sabe qué hacer. Vanitas dice que lo que él tiene no es cualquier enfermedad, porque leyó varios libros de medicina y sus síntomas no eran mencionados en ninguno de ellos. Así que está convencido que Jan puso una maldición en él. Dice que, luego de que ella le chupara la sangre en Gebaudan, su cara empezó a ponerse roja, le dolía el pecho y las palpitaciones no paraban. Y para rematar no puede sacar a Jan de su cabeza. Como Vanitas nunca ha experimentado el amor, está muy confundido y no entiende qué le pasa su cuerpo. ¿Y por qué siente esas cosas? Hasta piensa que ella le metió veneno porque esa vez que le chupó la sangre, se sintió más rico de lo normal. Ustedes entienden. Y claro, al conde no le interesa nada de esto y los bota de su oficina. Entonces Vanitas se pone a caminar por la ciudad y recuerda cuando Jan le dijo que cumpliera su promesa de matarla, si las cosas se descontrolaban. Vanitas se siente desconcertado por todos estos sentimientos, a tal punto que suda y se agarra el pecho. Justo pasa una pareja de enamorados por ahí y el chico le dice a la chica que la quiere mucho. Acá Vanitas se acuerda cuando Noelle preguntó qué es el amor cuando estaban en Altus, en el baile. Él empieza a sospechar que está enamorado de Jan, pero no puede aceptarlo. Mientras está caminando, tropieza con Roland, quien está tomando el lonche con Oliver. Roland llama a Vanitas Vincent para que Oliver no sepa quién es. Recordemos que Vanitas no conoce a Oliver porque nunca lo ha visto. Roland dice que Vanitas es un viejo amigo. Oliver le invita un café a Vanitas, porque quiere saber qué hace Roland en sus ratos libres. Dice que no le importa si se consiguió una mujer afuera, pero quiere saber qué cosas planea Roland para que no lo sorprenda. Vanitas acepta el café porque quiere saber cómo es que Roland se relaciona con las mujeres y Roland pone una cara de sorprendido. Claro, porque es demasiado riesgoso que Vanitas se quede ahí con Oliver y él no entiende qué está haciendo. Roland se pone a contar que él y Oliver volaron sobre París en un aeroplano pequeño, pero todos se quedan en silencio y Roland se preocupa porque Vanitas no ha dicho nada en 15 minutos. Entonces Vanitas empieza a hablar de manera entrecortada. Le pregunta a Roland si alguna vez ha tenido eso. Roland piensa que estaba hablando de pilotear un aeroplano, pero Vanitas le pregunta si él ha tenido a alguien especial. Ustedes entienden. Roland se queda en blanco por unos minutos porque no entiende a qué se refiere, hasta que se le prende el poquito y entiende que está hablando de amantes y dice que ahora no tiene ninguna amante. Pucha cuántas amantes habrá tenido este. Oliver dice que Roland atrae a las mujeres, y Roland dice lo mismo de Oliver. Vanitas dice que a un amigo suyo le pasa algo. Sí, usa el viejo truco del amigo, como si no fuera obvio que está hablando del mismo. Entonces empieza a contar que su amigo no puede sacarse a una mujer de su cabeza y no puede dormir en las noches. Roland ya se puso bien curioso y le pregunta cómo es la mujer. Vanitas dice que es pálida, de pecho amplio y hermosa. Oliver le pregunta si últimamente pasó algo que hiciera que lo notara más. Vanitas dice que al inicio hablaba con ella para divertirse, pero poco a poco ella mostró cosas que lo sorprendieron. Y justo el otro día le dio una buena chupada de sangre, lo besó y sonrió de una manera hermosa. Y desde ese día él la ve de manera distinta. Roland dice que ella brilla entonces y que eso es amor. Sí, eso es amor. Vanitas se queda tieso y no lo puede creer. Ahora está confirmado que está enamorado de Yang. Como él está acostumbrado al dolor, quiere deshacerse de estos síntomas. Dice que odia esa agonía porque es como si reescribieran su forma de ser y no puede soportarlo. Roland dice que Yang está enamorada de Vanitas por las cosas que contó y Vanitas no cree que esto sea posible porque él se acercó a ella porque pensó que jamás le agradaría. Roland le pregunta por qué piensa así. Vanitas golpea la mesa y dice que es repugnante, que no cree que alguien pueda enamorarse de una persona como él. Todos se quedan muy sorprendidos. Ah, y Noe también está ahí. Estaba buscando a Vanitas y se ocultó para escuchar lo que decía. Y acá Roland se pone en modo fanático religioso. Dice que Vanitas se odia a sí mismo más de lo que pensó, pero todo está bien y no debe preocuparse. Porque si no puede amarse a sí mismo, entonces él lo amará lo suficiente por los dos. Ya que el amor de Dios llega a todos por igual. Le dice a Vanitas que no hay nada aterrador en amar a alguien. Y todo esto lo dice agarrando las manos de Vanitas, ¿ah? Entonces Vanitas se asusta. Le dice a Roland que es un idiota y se va corriendo. Roland descubre a Noe y le dice que vaya tras él. Después de esto, empieza la parte en que Jan se da cuenta que ama a Vanitas. Pero eso lo dejo para otro video. Gracias por ver el video. Si te gustó deja tu rico like y dale click al botón de suscribir, así me apoyas y podré subir más videos. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y activar la campanita de notificación. Nos vemos. Chau. 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 Chau.